Recientemente hemos visto algunos incidentes donde personas se enfrentan a las autoridades del orden público, autoridades del tránsito, autoridades policiales. Sin embargo, se ha planteado también el uso de algunas pistolas de descargas eléctricas por parte de la unidad policial para así controlar la situación. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Isaac Brauerman, presidente de APA. ¿Cómo estás Isaac? Básicamente, ¿qué es APA y qué están proponiendo ustedes o cómo ustedes ven esta propuesta? Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros somos la Asociación Panameña de Propietarios de Armas. Y sí, hemos visto lamentablemente que se han dado casos en que ciudadanos se tornan violentos en contra de la autoridad policial, lo cual es lamentable, pero también es preocupante. Es preocupante. Es preocupante porque se denota que está perdiéndose el respeto por la autoridad. Quizás ocurría antes, perdón. Quizás ocurría antes, pero ahora se ve con más frecuencia porque se graba en los celulares. Exactamente. Las redes sociales obviamente juegan un papel importante dentro de la exposición de estos casos. Y lo que sí vemos es que también hay una preocupación por parte de los estamentos de seguridad que están viendo que cada vez les falta más el respeto y se pierde el orden en las calles. Pienso que es una decisión acertada de parte de los estamentos de buscar una herramienta alternativa al arma de fuego para controlar personas que se tornan violentas o multitudes. Sin embargo, no vemos con buenos ojos el uso de los tasers, de las pistolas de carga eléctrica. Porque se usan en otros países sin discriminación alguna. Bueno, se usan en otros países, pero cada país y cada ciudad, cada estamento policial tiene un propósito. ¿Por qué los usa? Porque se han dado casos específicos que requieren esa herramienta. Mira, para hablarte un poquito del taser, el taser de grado policial es una pistola eléctrica que lanza cables con electrodos, penetran la piel y descargan aproximadamente 50.000 voltios de corriente directa que lo que hacen es provocar movimientos involuntarios en los músculos y de esa manera paralizar a la persona. Estas pistolas tienen un costo similar al de un arma de fuego, o sea, no son baratas. Los cartuchos que se reponen también tienen un costo de aproximadamente 100 dólares cada uno. ¿Y dónde se compran y a quién? Bueno. ¿O dónde se van a comprar y a quién? Bueno, aquí hay una empresa localmente que los vende, no puedo mencionar obviamente quién es, pero sí hay una empresa local. Hay una empresa local. Sí, sí hay una empresa local que está distribuyendo estas herramientas. ¿Es de uso legal? Sí, sí, por supuesto. No hay ninguna restricción, incluso para ciudadanos particulares, tampoco hay ningún tipo de restricción en el uso, salvo que no se use para cometer algún delito. Sin embargo, lo que vemos es que el costo es alto. Entonces, al momento de utilizarla, esta pistola solamente permite una descarga a la vez. Y luego, si falló, la gente que lo está utilizando falló el disparo o no penetró correctamente, ya sea porque la persona tenía algún tipo de ropa demasiado gruesa, un abrigo, incluso hasta con chalecos balísticos no va a penetrar, entonces tiene que reemplazarlo con el cartucho. ¿Se hace necesaria otra descarga? Se hace necesaria otra y va a ver si funciona o no funciona. Puede pasar lo mismo. Entonces, imagínate el caso de que haya más de dos personas. Normalmente se carga la pistola eléctrica y un cartucho de repuesto, digamos. Pero si hay más de dos personas que hemos visto en videos, que a veces son tres, cuatro, cinco personas que se están tornando en contra de... Se están enfrentando a la autoridad. Exactamente. Entonces, el efecto disuasivo, nada más sacar la pistola eléctrica y apuntar no hace tanto efecto psicológico a los adversarios, porque si son más de tres personas, ellas saben que solamente el policía va a poder dispararle a una a la vez y después va a pasar demasiado tiempo hasta que tengan que cambiar y disparar hacia otra persona. Entonces, ¿cuál es la recomendación de nosotros? El gas pimienta. Y el gas pimienta no cualquiera que venden en una tienda comercial, sino un gas pimienta de grado policial. El gas pimienta tiene una sustancia irritante que se llama oleoresina. Y en los que son de alta calidad, de grado policial, provocan un efecto de ardor en la piel, quemazón, sofoco, sensación de ahogo, irritan la vista. O sea, realmente incapacitan a la persona y con una rociada se puede rociar a varias personas al mismo tiempo con una pequeña lata que puede estar costando alrededor de 30 dólares, hasta 50 dólares, vamos a decir que los más caros de alta calidad pueden costar eso. Y nada más con el hecho de sacarlo enfrente de cuatro o cinco personas, a veces hasta salen corriendo porque saben que rociarse, o sea, una sola rociada puede afectar a varios. Y son muy efectivos para controlar multitudes o personas que, de repente, un grupo de personas que se ha tornado un poquito violenta contra la autoridad. A diferencia del Taser que puede estar costando, pues vamos a hablar, en ejemplo, Estados Unidos puede estar costando 500 dólares. Aquí en Panamá un precio aproximado puede ser como de mil dólares cada uno. ¿Pero cuál es la objeción de ustedes al uso del Taser? No, no, en realidad no es tanto una objeción en el uso, sino más bien en temas económicos, porque realmente la autoridad está entrando en un gasto que para nosotros es excesivo y que al final... Pero es un asunto de ellos si quieren gastar el dinero e invertir el dinero. Claro, pero realmente vamos a... Sí, pero es dinero de todos. Entonces, yo pienso que, bueno, para empezar, ya te expliqué, que realmente en estudios que se han hecho de Taser versus gas pimienta, el gas pimienta es más recomendado por el costo, por eficiencia, en temas económicos, por efectividad, en temas de efectos que causan de incapacitar a la persona y es menos peligroso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene marcapaso o tiene algún artefacto médico que utiliza y de repente puede ser impactado por esto? Hay un riesgo de salud. La persona se está arriesgando a enfrentarse a la autoridad, se arriesga también a que se ejerza un mecanismo de control, en ese caso se da descarga eléctrica. Estamos de acuerdo. ¿En Estados Unidos, en la Florida, en todos los estados de los Estados Unidos se utiliza? Sí, estamos de acuerdo. Yo sí se utiliza. Lo que vemos es que realmente hay herramientas más efectivas que para nuestro concepto. Pues porque realmente, póngase en el caso de un policía de tránsito o un policía cualquiera que está en una situación, lo que se quiere es que el policía incapacite rápidamente a las personas, porque no puede ser uno, puede ser más de uno, y él controla rápidamente la situación. Entonces, si él demora demasiado en controlar la situación, pone su vida en peligro. Eso es lo que estamos hablando. Que al final, estamos preocupados también por la seguridad de los agentes, que van a estar utilizando estas herramientas. Imagínate, sacan la del taser, le dispara a una persona, hay dos más, entonces se vuelven contra de él, porque ahora están más enojados, porque ahora el policía está atacándolos a ellos. A pesar de que los atacaron primero, pero está atacándolos a ellos. Entonces, la vida de la gente se pone en peligro. ¿Qué va a suceder en ese caso? Lo que no se quiere es que el policía vaya a alarma de fuego y suceda una tragedia. Bien, ahora eso no está totalmente definido, el uso de la descarga eléctrica todavía. Eso está como en evaluación. No, ya hay policías de tránsito, ya las están utilizando. Y tengo entendido también que la policía municipal del municipio de Panamá ya pasaron un reglamento para el uso de estas herramientas. Bueno, es un tema que sin duda alguna va a generar controversia y que seguramente es interesante debatirlo también, porque se utiliza como herramienta en otras partes del mundo. Agradecemos a Isaac Brauerman que haya estado acá exponiendo sus criterios como propietarios de armas. Gracias. Gracias.